Recuérdeme así, con un trago brindando en la plena Yo no quiero que llore en mi ausencia Que se sirvan los pagos que brinden por mi Recuérdeme así, como era no quiero tristeza Yo no sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suena